del ostracismo al éxito y de williams a donde en este vídeo para grande premio en español vamos a hablar de los próximos pasos de álex albon uno de los pilotos más codiciados para los años venideros de la fórmula 1 bienvenidos cuando red bull decidió que el ex álbum abandone la escudería por la puerta de atrás en diciembre de 2020 parecía que el tailandés estaba también poniendo fin a su corta carrera en la fórmula 1 con la estructura de milton keynes álbum había sido rehén de esos procesos donde se queman etapas rápidamente a un ritmo frenético álbum debutó en tolo roso encontró la oportunidad de su vida en un auto de red bull y sufrió su despido cuando aún no se habían cumplido dos años de su estreno en la categoría como una suerte de celas injusto la sensación de la salida de álbum fue la de alguien a que no supieron esperar a que termine de madurar un proceso que entre otros también tuvo que sortear max vertappen y tras un año de ostracismo en el dtm alemán williams lo rescató para disputar la f1 en 2022 en una apuesta que podía salir bien o salir mal y la realidad es que ya desde el comienzo álbum se adoptó al auto de group y comenzó a descollar por más que el otro lado de los boxes estaba el débil nicolás latifi el tailandés dio su primer golpe de escena en la tercera carrera en australia cuando giró con un solo juego de neumáticos casi toda la competencia en una gran exhibición de administración y control de desgaste y tras pasar por boxes en la última vuelta el premio para williams fue un alentador top 10 que por aquellos de época era bastante infrecuente en 2022 álbum también puntó en miami con un noveno puesto y un décimo lugar en bélgica para terminar con cuatro unidades para 2023 ya mucho más adaptado álbum se convirtió en un puntuador frecuente donde se destacaron el séptimo lugar en canadá e italia y el octavo puesto en gran bretaña así a dos fechas del final el tailandés suma 27 puntos una marca mucho más consistente que su tarea en 2022 como contraste su compañero de equipo logan sargent apenas pudo sumar un punto después de un décimo lugar en eeuu donde también se benefició por las exclusiones de charles leclerc y lewis hamilton con buenos rendimientos tanto en vuelta rápida en fase de clasificación como también el ritmo de carrera cuando el auto y la estrategia lo permiten algo ganó prestigio y avizora nuevas experiencias en 2025 una vez que finalice su vínculo con williams a fines del año que viene lo que está claro para álbum es que quiere podios y victorias si williams estará en condiciones de luchar por esas posiciones en pocos años eso todavía nadie lo sabe y por eso el tailandés está abierto para evaluar opciones en su carrera deportiva la clave estará en si el equipo de grub mostrará una evolución marcada para dejar el pelotón del fondo y convertirse paulatinamente en un equipo de aspiraciones en caso de no ocurrir este avance de williams álbum podría tener su plan b el diario corriere de la cera de italia reveló que ferrari atrasó las renovaciones de charles leclerc y de carlos sainz y que el español puede ser uno de los pilotos insignia en el desembarco de audi y como primera opción para sustituir al español el cabalino estaría pensando en álbum lejos del ostracismo que alguna vez sufrió el presente el tailandés es alentador y el futuro un deseo risueño de ganar su primera carrera en la fórmula 1 con un auto de punta una incógnita que sólo se develará con el tiempo si te gustó este vídeo dale like hacerle clic a la campanita y deja tu comentario álbum se vestirá de rojo en un futuro o será el abanderado de williams fuerte y revitalizado en las próximas temporadas soy esteban nieto y seguiremos en un próximo vídeo un abrazo un abrazo